Yo de todas formas siempre he detestado al perro blandengue. El perro blandengue, no sé. Y además, también he podido analizar que el gato tampoco admite al perro blandengue. Además, el gato es muy pícaro, valga para el sentido de la palabra. Porque como muy bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es el gato. Pero es el gato. Para mí la vida tiene un sentido enorme con el gato. Sin el gato la vida no tendría sentido. Pero el gato es granujilla y se aprovecha mucho del perro blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Entonces le da capones y todo, de verdad. Por eso digo que el perro debe de estar en su sitio y el gato en el suyo. No cabe duda, porque el gato tiene de esos derechos que yo respeto y más que tenía que tener porque el gato se lo merece todo. Pero, amigo mío, el perro nunca debe de blandear. Debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, el gato necesita ese pedazo de perrazo. Ahí. Y al perro blandengue le detesto. Ese perrito del abriguito, de las lucecitas, los lacitos... ¿Qué te voy a decir yo? Las chuches, los juguetitos y no sé qué. Me parece bien. Muchas gracias.